Muy buenos días, querida alcaldesa. Muchas gracias por tus palabras. Querido consejero y todos los miembros de la consejería que aquí te acompañan. Querido presidente de la Diputación, querido delegado territorial, queridos parlamentarios nacionales y autonómicos que hoy aquí estáis. También, por supuesto, a los jefes, a los miembros, agentes de los distintos cuerpos de policía local de Castilla y León. Muchas gracias también por su trabajo y su colaboración a los ponentes, al resto de autoridades, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional. Yo tengo que decir que, independientemente del tiempo, querida alcaldesa, para mí siempre es un placer estar en Burgos. Porque es una de las ciudades más bonitas de España, de Europa y del mundo. Y hoy participo para la inauguración de este tercer congreso autonómico de coordinación de la policía local de Castilla y León. Creo que es un buen motivo para hacer algunas reflexiones. Y, en primer lugar, tengo que empezar reivindicando, poner en valor la enorme tarea que desarrolláis los distintos miembros de las policías locales de Castilla y León. Cumplís una misión que encaja perfectamente con uno de los pilares sobre los que centramos nuestra política de gobierno de Castilla y León en esta tierra, que es la protección de las personas. Vosotros estáis al lado de la gente cuidando y mimando a las personas. Por eso creo que es un acierto el lema de este tercer congreso, policía local, policía dual. Un lema que pone el acento en el carácter de la labor que prestáis. Desde esa cercanía que desarrolláis, desde esa proximidad a quienes estáis trabajando en cada uno de los ayuntamientos donde hay policías locales. Al pie del cañón, como decía. La Junta de Castilla y León le corresponde ejercer las competencias de la coordinación de las policías locales. Así se establece en el Estatuto de Autonomía. Y conforme a un compromiso que adquirí, estamos trabajando para que sea una realidad el proyecto de ley de coordinación de policías locales. Están muy avanzados los trabajos y espero que esto sea una realidad cuanto antes. Porque lo que pretendemos con esta ley es facilitar la cobertura de todas las plazas vacantes en cada uno de los ayuntamientos y municipios que tienen cuerpos de policía local. Y para que, en definitiva, haya más policías locales en la calle. Para que haya también más seguridad en las calles de nuestros municipios, pueblos y ciudades. También queremos favorecer la promoción interna, la movilidad, la carrera profesional. Queremos daros estabilidad a todos los policías locales. Y vamos a incidir también en algo que nos parece muy importante. Queremos seguir apostando por la formación para brindar, a través de vuestra especialización, a través de la profesionalización, una mejor atención a las personas de Castilla y León. Desde aquí también quiero aprovechar para anunciar que en el año 2024 realizaremos una convocatoria conjunta con todos los ayuntamientos que tengan vacantes policiales y que, lógicamente, deseen cubrirlas. Y quieran sumarse a esa convocatoria que vamos a hacer desde la Junta de Castilla y León para hacerlo en un solo acto y de una sola vez. Creo que los aspirantes se ahorrarán esfuerzos y, además, los ayuntamientos se ahorrarán costes y la gestión será mucho más fácil. Ello va a redundar en oportunidades de empleo, también o especialmente en el medio rural, y estarán mejor atendidas las calles de nuestros pueblos y ciudades. Desde la Junta de Castilla y León queremos, en definitiva, unos cuerpos policiales de calidad, con oportunidades profesionales, con capacidades precisas para prestar un mejor servicio a los ciudadanos. Quiero decir también que los datos avalan vuestro trabajo porque gestionáis más de una cuarta parte de todas las llamadas de emergencia que se realizan al teléfono 112 de Castilla y León. Solo en el pasado año, en el 2022, hubo más de 135.000 partes de intervención destinadas a los efectivos de policía local en Castilla y León. Eso dice bien a las claras el trabajo y la labor cotidiana que desarrolláis. Yo quiero deciros que soy consciente, como muy bien ha dicho también la alcaldesa de Burgos, de la dedicación, del arrojo que caracterizan vuestras actuaciones. Las actuaciones de los cerca de 2.500 agentes que prestáis servicio en casi 80 municipios de Castilla y León. Permitidme que hoy, en este acto, os muestre mi reconocimiento, mi gratitud más sincera, porque en estos tiempos que corren hay que poner en valor el trabajo de aquellos que sois garantes de nuestro Estado de Derecho del cumplimiento de la ley. Sois los que, de forma cotidiana, veláis por el cumplimiento de las normas que, por cierto, es bueno recordarlo, en estos momentos emanan todas ellas de la Constitución española. Vuestro trabajo garantiza algo tan precioso y tan valioso para los ciudadanos como es vivir en libertad, gozar también de seguridad y todo ello bajo el paraguas de la igualdad de todos ante la ley. Por eso, ahora más que nunca, estos principios deben estar en vuestro trabajo cotidiano, en vuestra labor diaria. A nosotros nos corresponde valorar vuestro papel, un papel importante que desempeñáis en una democracia tan consolidada como la española y que siempre se va a abrir y abriréis camino en esa tarea. Señoras y señores miembros de la Policía Local, desarrolláis una gran labor como otros servicios esenciales para nuestros convecinos y para nuestra comunidad. Por eso, es de obligado cumplimiento, por mi parte, como presidente de la comunidad de Castilla y León, como el representante ordinario del Estado en Castilla y León, que transmita mi gratitud y mi felicitación a vuestro trabajo cotidiano. Y quiero extender ese sentimiento también a vuestras familias, que de forma paralela comparten también, en muchos casos, vuestros desvelos y, por qué no decir, también vuestros éxitos y vuestro trabajo merecido. Mañana va a tener lugar, hablando de éxitos y de trabajo merecido, va a tener lugar el acto de imposición de medallas al mérito policial. Con ellos, desde Castilla y León, reconocemos a aquellos efectivos de la Policía Local que más han destacado en el ejercicio de sus funciones, llegando a arriesgar su integridad física y, en algún caso, se ha entregado la vida por salvar, por cuidar, por proteger a las personas de vuestros municipios de Castilla y León. Todos los galardonados son referentes de la labor que desarrolláis y verdaderos ejemplos a seguir en los que fijarnos todos. Anticipadamente a ellos, quiero también hoy aprovechar esta ocasión para trasladarle mi reconocimiento personal. Desde Castilla y León vamos a seguir trabajando, pensando en vosotros, pensando en la tarea que tenéis que desarrollar de manera cotidiana. Al servicio de las personas de Castilla y León, ellas son, al fin y a la postre, a las que nos debemos todos y son los principales beneficiarios de vuestra vocación de servicio público cotidiano. A ellas nos debemos y, por eso, creo que es importante insistir en lo importante de vuestra labor. Y, sobre todo, que merece la pena desarrollar una labor de servicio público. Tenedlo siempre presente. Sé que lo tenéis presente. Conozco a muchos agentes de policía, miembros de la policía local. No en vano fui alcalde durante ocho años de mi ciudad. Y, por eso, sé la labor tan importante que desarrolláis en muchos temas. Gracias a todos por vuestra atención. Enhorabuena al consejero y a la directora general por la realización de este tercer Congreso Autonómico que declaro oficialmente inaugurado. Muchas gracias. Aplausos